Se graba. Mahler 4, primera toma. Listo. Primer movimiento. Voy a hacer la introducción como si estuviera. En el momento. Hola, muchas gracias por estar aquí. Gracias por vernos. Nosotros somos la Orquesta Filamónica del Estado de México. Mis compañeros y yo hemos preparado para este concierto la Cuarta Sinfonía de Gustav Mahler. Esperemos les agrade y amigo Dani si puedes prender la luz. ¿Estamos listos? ¿Todos listos? Perfecto. ¿Listos en casa también? Mahler 4, primer movimiento. Ahora solo puedo editar F. 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 tocaron fa natural debería ser fa natural entonces bueno, lo bueno es que es una grabación entonces no importa, cuidado con las notas bien Mahler 4 toma 2 con las notas ¡Gracias! 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 No, amigo, no, 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 estás contando mal ese día. Contaste mal, contaste mal. Demos un nante 5 por favor. Taca 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 taca. Abuz. Uno, доise, trey. Bien, no es tan rápido Vamos, tres, y Bien, ya calentamos, perfecto Bien, va la buena Muy buen sonido Bien, Maller, cuatro, primer movimiento, tercera toma, va la buena Cuidado ahí, clarinete Vamos, listo Bien, 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 vamos Bien, vamos, listo 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 ¡Gracias! 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 ¡Excelerante! ¡Vamos a ver si se grabó! ¡Gracias!